Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos, vean lo que vamos a manejar, vamos a llevar este bonito International LT Esta vez amigos, lo haremos con 4 remolques, vean la longitud por acá del camión, estará impresionante este viaje Así que amigos, estamos ya aquí en la salida del pueblo, vamos a ir saliendo a que nos den chance por este lado Voy a tener que aventar la lámina amigos, aquí si vamos a tener que aventar la lámina, porque si no, no me van a dejar pasar Se la voy a aventar a este compa, uy no, veanlo, veanlo, veanlo amigos, no me quiero dar chance, pásale pues, pásale, pásale Bueno no vas a pasar, paso yo, veanlo, no hombre, vamos a empujarlo, vamos a empujarlo amigos, porque la neta Yo desde aquí ahora le había aventado por ahí ya la lámina y no me dejó pasar, pero bueno, vean la longitud de esto amigos Vean lo largo del trailer, está súper, súper largo amigos Vamos a ver velocidad por acá amigos, tenemos ya la tercera velocidad, vámonos hasta la cuarta, perfecto Voy a checar espejos, vamos a checar espejos amigos de este lado, vean Una de las cosas que no me terminan de agradar amigos de este International Long Star Es que miren, quiero que vean de este lado, o sea, si me voy centrado así, pues no veo el espejo de la izquierda, ya vieron O sea, tengo que hacer este giro para poder verlo, pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? Lo bueno que le puse unos espejos frontales, miren, acá y acá tenemos espejos Justamente para que estemos bien al pendiente, pues de la ruta, vale, vamos a verlo por fuera Vamos a aplicar freno de motor amigos, escuchen esto Escuchen ese tremendo freno de motor amigos, suena excelente, le vamos a bajar aquí un poco Vamos a darle suave amigos, vamos a entrar en una pequeña zona de curvas Quiero que vean amigos, cómo se comporta este trailer de cuatro remolques a la hora de pasar estas tremendas curvas Vean de este lado, ahí va una, ahora de este lado va la segunda Ven ahí atrás amigos, apenas se alcanza a pasar esto, eh, déjenme acomodo por aquí Porque justamente vienen vehículos bajando de este lado, ok No hombre amigos, nomás de ver este remolque, vean, vean lo que traemos, eh, los pingüinitos Ya se me antojaron unos amigos, por uno de estos si a ti también se antojaron Y es que la verdad amigos, tiene bastante que no como de estos tipos de pastelitos Pero están buenos, no, están, saben ricos Así que si tú quieres uno, pon uno de estos A todos los que dejen uno de estos amigos, ya se las saben, ya tienen asegurado su pastelito, eh No se les olvide amigos, importante, importante, los que son nuevos también, miren Si quieren ver más videos así, ok Voy a quedar aquí justamente a la derecha Porque ahí estaba el de esta feta, perfecto amigos Bajamos una marcha, listo, aquí vamos a darle velocidad amigos, eh Aquí si le voy a pisar porque estamos por acá en una buena recta amigos Tenemos que darle velocidad, full, full velocidad Por acá metemos la séptima, déjenme checar mi espejo de este lado Ok, todo bien en orden amigos Todo correcto, ahora el de acá También muy bien, miren, chequen Ahí está, poblado próximo a 500 metros, dice por ahí el letrero Ok, hay que tener precaución amigos, 40 kilómetros la máxima Así que vamos a darle suave en esta parte, vale Vámonos tranquilones, un poquito de freno motor Frenito de motor, a ver cómo suena Eso amigos, suena súper bien Vamos a frenar aquí un poco Porque justamente está el reductor de velocidad Pero a ver si puedo amigos, será que me puedo meter un rebase Es que vean, hay una gran recta Hay una gran recta ahí adelante amigos Cómo ven, qué opinan Estaría bueno o no A ver, voy a ver si puedo Voy a meter por acá la sexta Vámonos, 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 amigos Fuga, fuga, fuga Eso Buen rebase, eh Primer rebase amigos Vayan contando cuántos voy a hacer el día de hoy, va Porque los viajes pasados He estado manejando muy tranquilo, vale He estado manejando muy tranquilo Porque quería que vieran el mapa de Guadalajara, vale Voy a frenar aquí un poco más Vamos frenándole por acá amigos Estamos llegando aquí a este poblado Freno que hay topes, eh Frenito que hay unos grandes topes por acá, chequen Ahí los pasamos súper bien Le vamos a bajar una más Listo, otro más Perfecto amigos No hombre, cuántos son Aquí ya llevo dos Acá vienen otros dos Nada más que aquí sí me tengo que ver demasiado Porque miren atrás amigos La última carga Uf, apenas si pasó ahí, eh Apenas si la libramos Perfecto Oigan amigos Atentos al video del próximo viernes Que amigos Ya va a empezar la semana del Halloween Así que Bueno, no sé amigos Cómo ven Si traemos Un viaje Buscando a la llorona Amigos Cómo ven Qué opinan Les gustaría Pongan acá abajo amigos Si les gustaría Ese tipo de videos Para Halloween Y también quiero que me den Como algunas ideas Qué les gustaría amigos Que pusiera por acá una calabaza No sé No sé Cositas así como de Halloween A ver Ustedes acá Son los buenos Para la creatividad Así que me van a poner ahí Qué les gustaría ver Para la siguiente semana Las siguientes dos semanas Que vienen Van a ser las semanas De Halloween Así que amigos Por ahí Espero sus comentarios Vamos subiendo Vamos subiendo de momento Amigos De momento Pura subida Pura Pura subida Vamos por acá En ascenso Cuidado aquí En esta parte Déjenme acomodo Porque aquí adelante Uy Estoy viendo el GPS Vean el GPS Amigos Zona de curvas A ver Vamos a darle suave Por aquí Una Vámonos a la segunda Uy Ojo No hombre amigos Estas curvas Están tremendas A ver Voy a bajar otra marcha Vamos a bajar Marchita amigos Déjenme acomodo aquí Eso ¿Qué tal se ve el trailer? No hombre amigos Yo si le ponía un 10 A este camión Le pondría un tremendo 10 No sé ustedes Ponemos por acá En la sexta Un poquito más De freno De motor Perfecto amigos Me gusta esta zona De curvas Tenía bastante Que no ha pasado Por aquí Y están buenas Están muy cerradas Pero están chidas Déjenme acomodo acá De este lado Vamos checando Miren ahí abajo Hay un pueblito Por ahí vamos a pasar De hecho creo que es Jerez Allá adelante amigos Ese poblado Se llama Jerez Estamos en Zacatecas ¿Vale? Un poquito más de freno de motor Cuidado porque acá adelante Viene la guardia nacional Amigos Vienen varios vehículos Descendiendo por esta zona de montaña Vamos a bajarle un poco más Dos marchas Perfecto Déjenme acomodo aquí Eso vamos suave ¿Ok? Vamos suave amigos Respetándonos los límites de velocidad ¿Vale? Respetando esos límites Porque amigos Si no Bien Aquí adelante Traemos a la guardia ¿Ustedes atreverían a rebasar a la guardia? Pues yo sí amigos Ahí les voy ¿Ya cuántos vehículos llevaré rebasados? No lo sé No lo sé Esperaremos al final del viaje ¿No? Al final del viaje Veremos cuántos fueron Cuidado ahí Hombre amigos Demasiada velocidad Bajando acá Venimos ya casi a 80 80 kilómetros Por ahora Cuidado con el Lepitik Atentos Atentos Ahí A ver un poquito más de freno Eso Muy bien Correcto Puro descenso Amigos Puro descenso ¿Vean eso? Déjenme Le voy frenando Porque estamos llegando Justamente Justamente amigos Estamos llegando aquí A Jerez Aquí vamos a tomar Nuestro libramiento Hacia la derecha Porque si me meto al pueblo Amigos Es un rollo Es un relajo Meterse uno A los pueblitos Entonces aquí Vamos a girar Yo creo que es a la derecha A ver Me parece que sí Miren Ahí donde dice Tlalterango Que de hecho Tenemos que ir para allá Ponemos acá la tercera Vámonos por acá A la cuarta Y ahora sí Hacemos todo el giro ¿Vale? Hacemos todo el giro Ven nomás que chulada Que chulada amigos Que chulada de trailer La verdad es que está buenísimo Y ahora sí amigos Miren Todo el pueblito Queda de este lado Entonces así es como Lo libramos Nos evitamos Todo el tráfico Toda la gente A ver acá Un poquito más De freno motor Perfecto Y aquí nos tenemos Que incorporar Nuevamente A otra vía Aquí nos tenemos Que incorporar A la derecha El GPS Me dice que hacia O sea Es todo derecho Pero no Es hacia la derecha A ver Vamos a darle suave Vamos a darle suavecito Y aquí vamos a hacer fila Pero como yo llevo prisa Nosotros llevamos prisa ¿No amigos? ¿Qué les parece? Si van contando amigos Le van sumando Todos estos también Estos también cuentan Como rebases Cuidado con ese brother Creo que iba a dar vuelta Dame chance Dame chance Dame chance Voy a girar Voy a girar completamente Perfecto Muy bien Ponemos por acá En la quinta Y ahora si amigos Vámonos Vámonos Porque nos esperan Nos esperan Con los pingüinos Ponemos por acá La sexta Correcto Y nos fuimos Nos fuimos amigos Ahora si aquí Ya pisarle Esta parte amigos Ya como es autopista Uno le puede dar Mucha velocidad ¿No? Así que vamos a darle Con todo Vamos con todo Con todo Con todo amigos Acelera el chofer Como que de repente Como que da No sé Unos tironcillos ¿No? El juego Voy a checar eso amigos No sé si ustedes Lo notan En sus teléfonos O en la tele O no sé Donde me ven Voy a frenar Aquí un poco más Cuidado Uy estos Ay ¿Quién pone Estos conos amigos? F por ese cono F por ese cono Amigos Me lo llevé Completamente Aquí le vamos A frenar un poco Freno motor Perfecto Vamos a darle suave ¿No? Vamos a darle suavecito Bajamos una más Y es que aquí Como estamos llegando Amigos A otro pueblito Tepetongo Se llama Miren Chequen Aquí no puedo rebasar La verdad que las calles Son muy reducidas Ah pero miren No viene nadie No viene nadie amigos Vámonos 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 Por ahí seguramente Hay un crack Que ya está contando Cuántos vehículos Llevamos Ahora de este lado Perfecto Y fuga amigos Ahora si Salimos del pueblo Aquí si ya podemos Darle full velocidad Ok Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo amigos Miren Está bien despejada La carretera Un poquito de freno motor Frenito de motor amigos Como que de repente A ver Como suena Ahí está Déjenme tener cuidado Por acá amigos Que bien Se nos frenó por acá Un autobús Vamos dándole suave ¿No? Vamos dándole suavecito amigos Bien Modernizamos esta carretera Ok Le frenamos un poco más Correcto Y aquí de este lado Igual vamos a pasar Otro pueblo amigos Bien Este de aquí se llama Huejúcar ¿Vale? De hecho Uy Está cerrado amigos Oh Está cerrado Vámonos por acá entonces Vámonos por acá entonces Amigos Oye Envié algo raro No sé si ustedes lo vieron A ver Esperen 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 Y eso que todavía No estamos en Halloween Amigos Quiero que vean este compa A ver Espérense Este compa amigos ¿Cómo le hace? Para caminar Bien eso Bien eso What Amigos ¿Qué onda con ese compa? Está flotando ¿No? Véanlo A ver Uy cuidado acá amigos Mi trailer Mi trailer Mi trailer Ya me están pitando Vámonos 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 No hombre Es que esas cosas amigos Son muy extrañas ¿No? Son bastante Bastante extrañas Esas cosas Esas apariciones A ver Vamos a poner por acá La quinta Y un poco de freno motor ¿Vale? Un poquito de freno motor Estamos llegando aquí A Colotlán ¿Vale? Estamos por acá Llegando a Colotlán 40 a la máxima Perfecto Vamos a ir frenando un poco Vamos dándole suave Miren ahí está Colotlán De ese lado Y voy a revisar amigos Aquí justamente No aquí no tenemos que dejar El El cargamento Creo que es en el siguiente Poblado ¿Ok? Voy a frenar un poco Hay que tener precaución amigos Porque luego por acá Se atraviesan los vehículos Ahí está Pasamos bien Correcto Un poquito más de freno Y ahora de este lado Ok Ahora de este lado Perfecto Y a darle más velocidad Ahora sí amigos Salimos ya del pueblo Miren 60 a la máxima Yo vengo casi a 70 Yo creo que vamos a irnos A unos 80 ¿No? 80 estaría perfecto Para este tipo de carreteras Y creo que ya se está haciendo De tarde amigos ¿Se ve bien? Ya se va haciendo de tardecito Me gusta mucho Como se ve aquí el clima Se ve a gusto ¿No? Miren las montañas Ahí de ese lado No hombre amigos Hay buenos paisajes Por acá Un poquito de freno Porque me parece Que al fondo Están reparando la vía Uy ojo Me voy a llevar a este también Me voy a llevar a este border también Perfecto Un poquito más de freno Nos acomodamos aquí De este lado Frenito de motor Eso amigos Suena excelente Ya que dice por acá Dice una vía a su velocidad Ok Vamos a bajarle Vamos a bajarle un poco Perfecto Y aquí le voy a frenar Un poquito más Ah no miren Se dio la vuelta Se dio la vuelta Justamente Yo quería ir todo derecho Así que Qué bueno Que se fue para allá Así nos evitamos un obstáculo Y poblado próximo Ok Creo que ya estamos llegando Amigos Me parece que ya A ver un poquito más De freno No Ese es un poblado de paso Se llama Momax Vamos al siguiente Miren aquí también Uy ¿Qué pasó ahí? Amigos ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron eso? Amigos Vámonos aquí Siento que aquí está Medio peligroso No sé ustedes Pero siento que está Un poco peligrosón De este lado Vámonos 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 Fuga Fuga Ponemos por acá La sexta Correcto Y por acá Aquí sí hay tráfico Amigos Que de hecho ya estamos Llegando amigos Justamente aquí Vamos entrando A Tlaltenango Voy a frenar un poco Vamos a darle suave Amigos Vamos a darle suavecito Porque este border viene lento Esta revolvedora A ver si después amigos Me hace falta conseguir Este camión amigos Este De una revolvedora De cemento Estaría perfecto Para un viaje ¿No? ¿Qué opinan amigos? ¿Qué opinan ustedes? A ver Déjame acomodo por acá Muy bien Listo Y sí Aquí hay demasiado tráfico Aquí sí hay demasiado tráfico Vamos a verlo por fuera Vamos a ver el trailer por fuera Vean eso Chulada Chulada de trailer amigos La verdad es que luce muy bien Luce muy padre Nuestro camión Vean No hombre Una belleza Una verdadera belleza Este vehículo Ok Bien La empresa Son unos almacenes de Walmart Que están aquí al fondo amigos No hombre Pero ven el traficante A ver Ahí les voy 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 Vamos por acá Amigos Nunca hagan esto Nunca hagan esto Y menos traen un trailer Así de largo Como el mío Porque vean Se pueden quedar atorados Se pueden quedar atorados Casi me atoraba ahí Vean Apenitas y pasen Hombre amigos Eso me pasa por desesperarme Miren Es aquí la empresa Es aquí el almacén Vamos a ir girando ¿Vale? Vamos a ir girando por acá Vénganse a este lado Vámonos por acá amigos Aquí vamos a hacer nuestra Entrada triunfal Ahí está Y lo vamos a dejar Ahí al fondo ¿No? Lo dejaremos acá al fondo Así que déjenme Voy acomodando Vamos ahí suave Frenito 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 Y yo creo que lo dejamos pegado A esta pared Yo creo que aquí Pegadito a esta pared Para que no estorbe tanto Y vean nomás Que chulada amigos Que belleza de trailer Manejamos el día de hoy Estuvo buenísimo el viaje amigos Si les gustó Pueden dejar uno de estos Uno de estos Pásenle este video A algún amigo Que también le gusten Los trailers Los camiones Les dejo una ruta más Por aquí Y si quieren ver Más videos como este Por acá ¿Vale? Cuídense mucho amigos Nos vemos en el próximo viaje Adiós Bye bye